¡Suscríbete al canal! La banda solo en este juego es maravillosa ¡El Larguirucho se llama! Me encanta porque me siento dando el nombre de los enemigos gracias a este juego Yo nunca supe el nombre de los bichos ¡Ay, no hay nada! ¿Cómo que no va a haber nada? ¡Oh, he hecho casi un combo guambo de estos! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero ahí no llego yo! ¿Cómo te llego? ¡Algún día llegaré a verte! ¡Capetón! ¡Ahí hay una puerta! ¡Que podría pasar con mi bichito! ¡A lo mejor se hace así! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Mierda! Os voy a decir speedrun y apenas lo he pensado ¡Me he muerto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si ya está! ¡Lo tengo! ¡Es fuerte la que no he entrado! ¡Ahí hay cosas! ¡Seguro! No, no hay nada Vale ¿Y no entré? ¿Por qué? ¡No lo sé! Aguento No llego No llego No llego No llego Vale, me falta la monedilla Venga, va ¡Uy! ¡Oh! Y continúa por ahí Así que cabía en la puerta de abajo Bueno, es mal que no hay daño por caída Bueno, pues ya no vamos a conseguir todas las monedas de este nivel ¿Por qué? Alguien ha dicho No pasa si cojo esas monedas de ahí Entonces, pues, la mierda Tengo una carta de diseño de esto Pero teniendo en cuenta que la mano va con retraso ¿Cómo que es oreto? Al final Al final le digo la mano caga a un eto monja ¡Ay! Ahí Me siento una hacker Cuando me sale bien a la primera los saltos Digo, madre mía No seré yo una pro player de SAT Pero luego veo que no O que me muero ¡Manda una vida! ¡Yay! Me he dejado monedas O sea, ya Ya O voy a hacer un comando Que se te ha dejado cosas Y que suene Te ha dejado cosas Y lo sabes Y yo por dentro me moriré Diciendo mi fuerza Y no dormiré tranquila Sabiendo que me he dejado cosas ¿Cómo ve? Llego media hora pegándote Y no me deja cogerte Pero ¿Por qué no puedo coger al bicho? Ah, porque claro Me tiene que enseñar la carita Ahí estaba la trampa Téñame la carita Guapitón Un beso Ahí va Eh ¿Por qué he venido yo aquí? Bueno Uh, 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 uh Fuck Téñame la carita Burru-pup-pum Joder Eh Ahí voy Oh Una moneda Mierda Pues mira, aquí la vamos a espichar Lo estoy viendo yo Agüita por dos Ahora me la bebo Ay, señor Yo sola me río de mí Ah Estoy muy mal, ¿eh? Eto, te mueres La verdad es que sí El de la bola de Dragon Ball Es que mira Esto lo hemos hecho Para yo darle aquí Y la mano ahora después Da al cofre Aquí lo ha tocado Arcaelillo Madre mía Estoy Estoy como en la feria Otro perrito piloto A ver A ver A ver A ver A ver Me va Y moneda Esto A ver Por aquí Esto, ¿sabéis? Yo estoy así Con la pérdida de las monedas O sea, yo Yo estoy lidiando Conmigo misma Por no volver Las fases de duelo Y la aceptación Estoy pasando por todas Estoy pasando por todas las fases Luego viene aquí Seira a decirme Que me dejó cosas Claro Incentiva mi dolor Vamos a ver Ha venido a matarme ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo? Ah, el quinto El quinto Es verdad Ya ni sé contar Ya no sé contar No voy a ni coger Ese checkpoint Eso no me interesa Está el muñeco Matarile Dile Dile ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta ahora No me había dejado ninguno Y claro Estoy avanzando muchísimo En el nivel Mierda Este juego Saca la furia Que hay en mí ¿Dónde está? ¿Cómo me deje? ¿Tres? Siento el juego ¿Cuál? Se ha rellenado Tío ¿Qué me he dejado el dos? No puede ser ¿Dónde me he dejado el dos? Yo me lo llevo ¿A dónde vamos? Vamos a pasar Un nivel juntos Mira, 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 mira 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 Y ya está ¿Por qué? Es que es que me tengo que reír y ya está. Es que me tengo que reír yo sola. Oh, chiquillo. Eso es la calor, ¿eh? La calor me perturba. Y lo peor es que no me ha vuelto a pasar. Bueno, me he muerto, no importa, pero tengo el bichito. Tengo el bichito, que eso es lo que yo quería. Lo importante era participar. Veo que ha funcionado lo del comando clip. ¡Uy! ¡Mira, monedas! ¿Ahora para qué la quiero yo? Para mierda. Si no hay bichito... Crucemos los dedos porque tenga todas las monedas. Manda un trofeo, que es por tener todos los bichitos. ¿Me vale? ¡Venga, va! Dime que tengo las monedas, baby. ¡Venga, dale! Rondo datos. Un cartón, nueve. Estoy casi segura de que esas nueve son. Cogiendo el por dos con todas las monedas. Así que este juego solo tenía maldad pura. Cuatro, dos. El arrurrullo en el viento. Vámonos. Ni a cámara lenta siquiera. ¡Ay, mamos! Venga, estos bichitos también se van. ¡Uy! ¡No! ¡Claro! ¿Y si ahora no hay un bichito? ¡Ay, que sé que viene! ¡Sé que viene! ¡Oh, bueno! Había solo un corazón cinchi. Estos niveles en el agua me gustan mucho, ¿eh? Los disfruto un montón. ¡La vida me la llevo! ¿Tú por qué te pones ahí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Arriba hay algo? ¡No! Bueno, da igual. Falta monedas. Estas monedas de mierda. ¡Ay, da igual! Pero tengo el muñeco. Era una vida. Ah, vale. O me faltan monedas. ¡Qué disgusto, eh! ¡Qué disgusto da la vida! Pero yo quiero el bicho. Pero bueno. ¡Ay! ¡No! ¡Claro digo! He bajado. Claro, pero ¿por qué he muerto? Te dejaste un diamante en el minuto 48. Es que os voy a panear a todos. Me he quedado yo sola. Hasta le toto me tenéis. Pero si es que me estáis poniendo nerviosa todos. ¿Por dónde me vienes? ¿Por dónde me vienes? Ya, hombre. Ya. Venga, darme ahí por culo. Tú, tú, tú. ¿Qué quieres? A ver. Tengo. Estoy parciendo la paciencia. Y las ganas de vivir. No llores, Zeto. A ver. Esto. Esto que me muero, ¿eh? Que me muero. Vale. Ese ya está. Ese también está ya ahí. Y seguimos. Hombre, hoy toca viciar a Clonoa. Claro. Vale. Estoy viendo los bichitos a ver cómo vamos. Vale. Vale, hay una cueva. No creo que se avance por aquí, ¿no? No, no, no. Mira, mira, mira. Mira lo que hay aquí. ¿Este cuál es? ¿Cómo que es el último? ¿Cómo que manda el último? Mira a dónde salgo yo. ¿A dónde venía yo? A dónde tenía que venir, ¿no? Pues mira, aquí ya me ha roto la cosa. Porque me han dado el último. He hecho un skip. Creo que se continúa por aquí, ¿no? Y tu runner. Abajo hay una cosa. Pero ya no puedo bajar. No. A ver. Abajo hay una cosa. A ver. Ay, es verdad. Es verdad. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Vale. ¿Vale? Tenemos moneditas. Es verdad. Ahí Arcal está rápido. El delay es lo que ha fallado un poco. Pero ha avisado, ha avisado. Vamos a echar un vistazo un poquillo más. Creo que no, creo que lo demás está bien. Porque esto era lo del atajo que hemos visto. Yo diría que se continúa por la izquierda. Lo que pasa es que hay un bicho y un fantasma dando por saquillo por ahí. Mientras esté el bichito este en el filo, está complicado. Mira, ahí hay otro muñequito. Me falta... Ya no sé si me falta uno, ¿no? Como me lo dan del revés ahora, no lo entiendo. Y no nos queda otra que continuar y averiguarlo. Ah, míralo. Ahí está el que falta. ¿Por qué cada vez que veo a un bichito me suicido? Es de la emoción. Hola, bueno, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿He muerto? Sí. Pero lo tengo también. ¡Oh! Pero, Mari Carmen... Es difícil coger al bichito. ¡Esto es un bichito, eh! ¡Uf! Pero no, necesito para romper la piedra. ¡Pedrolo! ¡Ah! Y... ¡Ven acá, ven acá! ¡Vengo! Mira a mi abuelo ¡Hola, abuelo! ¡Abuelo! ¡Vamos a preparar a la mirienda! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! Y el abuelo se convirtió en Chocapic Chichi igual abuelo en el idioma de Clono A Ya no sé si dice Chichi o dice Gigi De como J-I-J-I Pero me vale Chichi también Y el abuelo se convirtió en el águero que se convirtió en el águero de Cocapic ¡Suscríbete! 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 Podrás tener en tu poder la medalla Luna pero aún te quedan 7 medallas más para acceder al alto mando Vale, este es el que recordaba difícil porque se movía la cámara Está guay el diseño ¡Arriba! ¡Toma! Te he pegado ¡Ay, pues a ese no le he dado! ¡No pasa nada! ¡Ahora la buena! ¡No le he dado! ¡Ay! Y él también a mí ¡Que me lanza tornados! Tornados de torpedos o misiles Vale, creo que tenía que disparar a los coloritos y no me equivoco A ver... Entonces debería saltar y le doy, vale A ver si le doy al que falta Aquí... No, no he saltado bien ¡Qué raro en mí! Haciendo algo bien a la primera No podía ser No, mierda Bueno, si me mata antes Es cierto que en esta versión se ve mejor lo que hay que esquivar ¡Ay! ¡Que lo apunto a Cuenca! ¡Que me pacha! Y ahora que apunto bien me explota eso Ya está ¡Vision 4-2 completada! ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Trofeíto de... ¡Oh! ¡Es de plata ya! ¡Serpiente en picada! ¡Aguelos! 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 El abuelo está allá en el más para allá, eh La medalla de la abuela la han robado ¡Me muero! ¡No! ¡Que sí, que me muero! ¡Ha visto a la abuela! Pues nada, cuídate Te dejo con tu bicho azul ¡Tan mal usted no se sigue fumando pipa! Es verdad Hombre, ya que se va a morir por su última alegría Su último deseo ¡Muy bien! ¡Ora! ¡Recupera la medalla aunque te mueras! ¡Que yo voy a descansar! ¡Titi! ¡Nio! ¡A la Mio! Se ha muerto dramático el hombre Sigue tu camino ninja La primera vez que lo vi fue en plan de ¿What? Digo, esto será, esto revive luego Esto no puede morir Estos 10 mejores muertes, ¿verdad? Al pobre, la única familia que tenía Esa la matan Porque no contento con robarle la medalla Dice, no, no, no Yo la robo Que el pez vuela ahora Pues claro que sí Mira, ahora es Pamela Pero no me has cambiado el nombre Ah Es que antes íbamos en el niño Y ahora vamos en la mamá pez, ¿no? Esa es por ti Tiene sentido ahora Móntate Móntame, lomo Yo me confundí antes Le he llamado Pamela A su hijo Pues nos acercamos al final No da un trofeito de héroe del surtidor Mira que contentos están Hemos sido rescatados Ole tu chichi A ver A ver, se van A ver